El que escucha consejos puede que llegue viejo, esa muchacha es muy loca, muy coqueta es y pispireta, a mí no me gusta muchacha, no. Que la quiere conseguir para usted, no hombre, no fregue, así que aprenda, no se aprende viejo, hasta a mí me dolió carajo, hasta a mí, para eso es la vida niño, para aprender, y le manda a decir, que como la ves de ahí, cada fin de mes, la misma historia, la misma. ¡Gracias!